¡Hola chicas! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las tendencias de moda para esta primavera-verano 2016 Para que no se me olvide nada lo tengo aquí apuntado porque bueno, realmente yo no soy ninguna experta en moda Las cosas como son, yo me pongo lo que me gusta y lo que me favorece Pero aún así siempre está muy bien saber las últimas tendencias y a la hora de ir de tiendas ya ir a tiro fijo Y como siempre, como este canal es de todo menos serio, las voy a analizar un poquito con sentido de humor Así que empezamos Tendencia número 1 Se va a llevar el ante, sobre todo en las faldas Yo no entiendo muy bien esa tendencia Porque el ante cuando hace mucho calor, te da mucho calor Y para el invierno la gente no se lo pone Entonces, ¿por qué hacen cosas de ante cuando empieza a hacer mucho calor? No lo entiendo, si el ante se te pega en la piel, si sudas Es como el cuero en verano Aún así, si queréis ir a la moda, no olvidéis haceros con una de estas prendas Sobre todo faldas Pero no olvidéis que el ante como el terciopelo es de esas cosas que rápidamente se pasan de moda Tendencia número 2 Años 90 total ¿Quién de vosotras es una chica de los 90 como yo? Seguro que muchísimas de estas tendencias os van a sonar Una de ellas son los collares esos que llevábamos antes aquí a lo cuello Que eran como de goma elásticos Que ahora en inglés se llaman chokers Algo así pues se vuelven a poner muchísimo de moda Ya las adolescentes lo estaban llevando Pero si queremos estar a la última hay que llevarlo Ya sea como con una perlita, un corazoncito Con cualquier charm que veáis O si no, pues los de toda la vida Prendas grunge, cazadoras de cuero que nunca pasan de moda Con vestidos mucho más delicados Y también labios marrones Que es una tendencia que hemos estado viendo todo este otoño y este invierno Y en la primavera se sigue llevando Tendencia número 3 Camisas victorianas y cuadros Camisas victorianas pero venga repujado Venga con los puños, con mil cosas aquí en el cuello Con las arras y también los cuadros Sobre todo en las faldas De las maneras creo que los cuadros es una cosa que nunca pasa de moda O al menos para mí es una cosa que me encanta La típica camisa así como el veneador de cuadros O a lo mejor una falda de cuadros En plan la casa y la pradera Es una cosa que no sé por qué En primavera saco mi lado más Más campesina El lado del western que llevo dentro Y es una cosa que me gusta mucho ponerme Tendencia número 4 Los hombres van a ser los protagonistas Así que ya sabéis Vamos a darle importancia Porque se van a llevar tanto los cuellos Barco que dejan los hombres al descubierto Como los cuellos en X Que es una tendencia que yo no había visto nunca Es un escote un poco complicado También para las que tengan mucho pecho como yo O para aquellas que no tengáis mucho pecho Es un escote un poco complicado Sobre todo por el sujetador y demás Pero aún así si encontramos la forma de llevarlo Y de que nos quede bien Creo que es un escote muy bonito Y al menos que se aleja un poco de lo que vemos siempre Tendencia número 5 Los plecos Si el espíritu de Pocahontas nos va a invadir Pero estos de los plecos no van a estar en plan Bohemio, festivalero No, 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 va a ser más de tribu africana Más indígena En general más étnico También otra cosa con la que yo a veces no me apaño Los flecos Me gustan los flecos Pero a lo mejor una camisa Una cosita así sutil O un bolso Pero ir toda, toda de flecos No sé Me veo, ya os digo Muy Pocahontas Y yo no estoy ahora mismo Para buscar a un John Smith de la vida Tendencia número 6 La logomanía ha vuelto Dios no No os digo yo que el espíritu de los 90 Nos va a invadir Venga logos Y logos Y más logos Si, esa arterada que tanto Los años 90 como el 2000 Todas llevábamos Y yo la primera Lo tengo que reconocer Los logos que se vieran bien Que se vieran con la camiseta Es incluso de Mango O de Chanel O de Prada O la gente que lo llevaba con logos falsos Pues se vuelve a llevar Particularmente a mí me parece una arterada muy grande A ver, un logo pequeñito vale Pero lo típico de Ralph Lauren Que el caballo es tan grande Que casi podrías montar en él y seguir corriendo Eso no Tendencia número 7 Atentas mis chicas Porque llega el zapato más horrible Nunca visto Los mules O los mules en inglés Pero las pruebas me repito Es que solo quiero que veáis la foto Es que el zapato es muy feo Es que es muy feo Lo siento si alguna le gusta Pero por favor Es mi opinión Es que este zapato Es que no hay por donde cogerlo Y si Se va a llevar Así que si sois así De ese tipo de chicas Muy fashion Y que todo lo que sale Le da una oportunidad Oye Enhorabuena Porque esto es la tuya Tendencia número 8 Los pantalones de tiro bajo Así que chicas Nos toca hacer Muchos abdominales En el gimnasio Para volver a lucir Ese ombligo Que tanto se llevaba Hace algunos años Yo no sé Si llego a la operación Bikini de este año Yo lo intentaré Pero creo que esa tendencia Yo como que voy a pasar ¿Os acordáis de esas épocas En las que Britney Spears Que es una aguilera Presumían de ese torso Y sobre todo de ese ombligo Tan plano Con esos crop tops Vamos Los tops cortitos De toda la vida Y esos pantalones De tiro bajo Tan estupendos Pues vuelven Tendencia número 9 Vuelven los maxipendientes Cuanto más grande Mejor Eso de que menos es más Para nada Más es más Yo no me voy a quejar Porque a mi esa tendencia Me encanta Yo siempre he sido Super fan De los pendientes Grandes De hecho A mi me viene muy bien Que esa tendencia vuelva Porque tenía un montón De pendientes olvidados Desde que tenía 17 años Y los he vuelto a rescatar Todos Y me los estoy poniendo todos Aunque estos no sean tan grandes Estos pendientes Seguramente tendrán Más de 10 años Y oye como el primer día Me gusta mucho Llevar pendientes grandes Más que llevar pendientes pequeños Pero yo creo que siempre Haga acompañado Con equilibrio Si te pones Los pendientes grandes Tampoco te pongas Un collar mega grande Y tampoco te pongas Un mega pulseras No sé No que lo pongas todo Que sí Que yo a veces Me lo pongo todo Pero bueno Se supone que no es lo que hay que hacer Que hay que ser un poquito Equilibrada Si te pones pendientes muy grandes No te pongas collar O que sea más útil Y si no Haz lo que quieras Si el amor al fin y al cabo Está para divertirse Y por último La tendencia Número 10 9 de los tonos Pastel El rosa bebé El azul cuarzo El verde agua El amarillo Colores sutiles Elegantes Como para hacer la transición Al verano Donde nos suelemos poner Como que colores Un poquito más arriesgados A mi son colores Que si me suelen gustar Aunque no todos Me quedan bien Cuidadito con eso Porque hay chicas Que parecen un cupcake andando Y tampoco es eso Aún así me gusta mucho Porque como que Estoy un poquito cansada Ya de los colores Del invierno Los verdes oscuros De los negros De los marrones De los granates Y necesito poner un poquito más De color en mi armario Bueno chicas Pues aquí ya ni nada más Ya he repasado Las 10 tendencias Que van a venir En moda Para primavera Verano Espero que como siempre Este vídeo os haya resultado útil Y además No se va a hacer cosas de moda Y he dicho Oye por qué no Lo voy a comentar así Como si Nos estuviéramos tomando un café Mi chicasillo Si os ha gustado el vídeo Y queréis que siga haciendo Más vídeos de estos Lo único que tenéis que hacer Es ponerle una manita Muy grande arriba Regálame esa manita Porque así yo sabré Que este vídeo Ha sido un poquito más En clave de humo Repasando las tendencias Os gusta Además si el vídeo Te ha resultado Entretenido O al menos Has pasado un buen rato Lo des en compartido Por todas tus redes sociales Por Facebook Por Twitter Incluso por Whatsapp Y si es la primera vez Que pasas por mi canal Y has dicho Uy esta chica Con este pelo rojo encendido ¿Quién es? Pues yo soy Claudia Y te invito a que te suscribas A mi canal En el botoncito rojo De aquí abajo Porque los domingos Y los jueves A las 8 de la tarde Siempre subo vídeo nuevo Como siempre En mis redes sociales Como lo que viene siendo Instagram Y Snapchat Que son donde más estoy Les voy a dejar por aquí No dudéis en seguirme por ahí Porque ahí os cuento Muchas de mis novedades Así que aquí os las dejo Y nada más chicas Espero que os haya gustado El vídeo Os mando un besito muy fuerte No sin antes preguntaros ¿Cuál ha sido Vuestra tendencia Favorita de estas 10? ¿Cuál? ¿O al revés ¿Cuál es la tendencia Que más odiáis? Comentádmelo Aquí abajo en comentarios Y ya sé que sí Me despido Un besito Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!